Fue hallado el cuerpo de un hombre en el puente de Zaragoza a la altura de la 25 zona militar. Esto generó una fuerte movilización policíaca e incluso la zona permaneció cerrada mientras las autoridades realizaban el levantamiento del cuerpo. De acuerdo con los primeros reportes, se había tratado de un suicidio, ya que además tenía una cuerda alrededor del cuello. Hasta el momento se desconoce la identidad de esta persona, ya se realizan las investigaciones que corresponden.